Gracias por seguir con nosotros. ¿Cuáles son las implicaciones de la ley estatutaria 1751 sobre el plan obligatorio de salud? Lisette Romero habló con el constitucionalista Alberto Ramos Garbiras para analizar esta importante norma que dijo el experto. Lisette, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los televidentes de Pacífico Noticias y para usted, Stephanie. Pues ya fue aprobada la ley 1751. Quisimos consultar al abogado Alberto Ramos Garbiras sobre este tema y cuáles son los cambios que traerá el nuevo plan obligatorio de salud. La ley estatutaria 1751 permitirá la transformación del 70% del plan obligatorio de salud. Según Alberto Ramos Garbiras, abogado constitucionalista, la ley contiene un listado de tratamientos y medicamentos que aún se desconocen y que fueron propuestas por el Ministerio de Salud. Pero la ley trae otro post que va a ser reglamentado con medicamentos y tratamientos que no los conocemos aún. Parece que van a estar ligados al principio de sostenibilidad fiscal. Es decir, si no es posible que el sistema con toda la carga de gastos que va a tener, más o menos dos billones de pesos al año, entonces esos medicamentos y tratamientos van a ser los que no pueda cubrirse. Entre las ventajas que tendrían los nacionales con esta recién sancionada ley, está la posibilidad de recibir la atención en salud que realmente necesitan, basadas en evidencia científica. ¿Esto qué quiere decir? Los médicos van a hablar con criterio, digamos, de su profesionalidad, de su conocimiento, de su cientificidad y de su ética. O sea, los médicos van a tener que recetar, si son éticos y solventes moralmente, lo que le corresponda en su dictamen para solucionar el problema de salud del paciente. Sin embargo, el mecanismo de la tutela que operaba de inmediato ante la negación de un servicio o medicamento con el antiguo POS se verá afectado, advierte Ramos Garbiras. Con esa lista, los que van a quedar en la lista no acceden a tutela, sino a recursos de vía administrativa del Código Contencioso Administrativo. Es decir, primero tiene que presentar una reposición al acto que le negó o una apelación. Cuando se agote esa vía, o sea, le resuelvan los recursos, puede presentar la tutela. Según opinan conocedores de la ley 1751, las prestadoras de salud estarán obligadas a brindar trato digno, respetar el derecho a la donación de órganos y afianzar la confidencialidad y reserva de las historias clínicas. Los colombianos solo esperan que esta ley mejore todos los servicios de atención en salud por parte de las entidades prestadoras de salud, por supuesto. Estefani, es todo por el momento desde la sala de reacción de Pacífico Noticias, porque en Pacífico Noticias nuestro camino es la verdad.